Bueno, hoy estamos aquí porque estamos impulsando, ustedes saben que el gran objetivo del ministerio, el gran objetivo del gobierno es hacer de la tecnología el habilitador, el elemento más importante para que Colombia se desarrolle. Este foro lo que busca es darle herramientas a los hacedores de políticas públicas para que tengan un mejor conocimiento, se actualicen, pero sobre todo para que apliquen, para que podamos prestar un mejor servicio al ciudadano. Agradecemos al ministerio de las TIN por hacer posible este espacio en Villavicencio, donde convencen el talento, la experiencia y las ganas de impulsar una nueva era de desarrollo digital en nuestros territorios. La Universidad Estetal como aliado estratégico, como ejecutor desde el punto de vista académico, se siente absolutamente orgullosa y comprometida con este proceso que lleva la tecnología y sus potencialidades a los territorios nacionales. Lo pueden hacer mejor si lo hacen con tecnología, más transparente, más rápido, más eficiente y con servicio a la comunidad. Muy contentos, muy entusiasmados con este proyecto que es para mí más revolucionario que a mi juicio. Si lo aplicamos bien, yo creo que sí es un antes y un después en el desarrollo de las regiones. El fin es llenar un vacío que hay en el sector productivo de Colombia para que la gente tenga una ruta al empleo. Esto es un modelo de bootcamps. De manera intensiva, en cuatro meses, usted aprenda unas habilidades que son las habilidades que necesita el sector productivo y que necesita el mundo. Hoy aquí estamos siendo testigos de un hito que transformará la vida de miles de metenses y que nos pondrá a la vanguardia de la revolución digital en Colombia. Decidí inscribirme en el programa de análisis de datos para complementar mis conocimientos en Python, Power BI y Orange, que son programas que como tal nos van a ayudar para visualizar datos de una mejor manera. Muy contentos de dejar estos programas acá, este es un programa bandera. Lo aprovechen, creo que lo están aprovechando, porque ya hay 1.300 inscritos para 1.100 cupos, pero que lo relacionemos con las políticas públicas de la alcaldía, la gobernación, de la Cámara de Comercio, que lo promocionemos para que realmente sea un programa que impulse y sea un habilitador del desarrollo del METE de Villavicencio. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.